Bueno, buenas tardes a todos, un saludo muy especial a todos los representantes, senadores, señor gobernador, señor alcalde de Cúcuta, señor alcalde de Ocaña, un saludo muy especial. Vamos a abordar tres temas, si les parece y me ayudan, por favor en el estudio, vamos proyectando el primer video de infraestructura para dejar ver cómo avanza la infraestructura educativa en Norte de Santander. La transformación de la infraestructura educativa sigue avanzando, en Norte de Santander y Cúcuta tenemos 13 mejoramientos, de los cuales 3 se encuentran en obra, 7 ya terminamos y entregamos a las entidades territoriales y 3 se encuentran en etapa diagnóstico. Con esta inversión estamos beneficiando a 1.392 estudiantes, con una inversión total de 3.605 millones. Estas 7 terminaciones donde la hemos realizado, en Cúcuta, 2 en Cucutilla, 1 en Salazar, 1 en Bucaracica, 1 en Tibú y 1 en el Zulia. Seguimos trabajando para cerrar las brechas entre la infraestructura urbana y rural. Bueno, como pudieron ver son 11 obras de mejoramiento, alcaldes y gobernador y particularmente Ocaña que hoy nos acoge, se entregó en mayo de este año una infraestructura nueva con cerca de 10 mil millones de inversión de regalías alcalde para sumar al tema de infraestructura educativa. El segundo tema que tenemos para conversar y compartir el día de hoy y agradecerle muchísimo al señor gobernador de Norte de Santander y al señor alcalde de Cúcuta, fue la alianza que hicimos en materia de educación superior. Miremos el video y luego les doy el mensaje, como usted bien dice, señor alcalde, esto es haciendo todo un pacto, toda una apuesta por la educación. Tal vez los primeros testimonios que tuvimos fueron el suyo y el del señor alcalde. Veamos el video y luego les cuento para que hagamos el compromiso para el 2021. También en Norte de Santander los jóvenes reciben oportunidades para continuar con sus estudios de educación superior. Autoridades territoriales y gobierno nacional trabajan en equipo para ofrecer a los estudiantes alivios económicos que les permitan a ellos y a sus familias mitigar los efectos de la pandemia y avanzar en sus proyectos de vida. Gracias al esfuerzo del gobierno nacional, de la gobernación de Norte de Santander, las directivas de las universidades regionales, Francisco de Paula Santander, Universidad de Pamplona, ICER y Francisco de Paula Santander Ocaña, hemos logrado poder brindarle la oportunidad al 100% de nuestros estudiantes del subsidio del 100% de la matrícula en Norte de Santander. La educación superior se construye con oportunidades para nuestros jóvenes. Queremos agradecer el apoyo que ha permitido a 6.320 estudiantes de 29 departamentos y 189 municipios matricularse en el segundo semestre del 2020 con un valor de 0 pesos. De esta manera se han beneficiado 45.214 jóvenes con el pago del 100% del valor de sus matrículas, apoyando así a los estudiantes de las instituciones de educación superior del departamento. 24.600 estudiantes tuvieron toda la alegría del mundo al retornar en este segundo semestre para poder continuar con sus estudios. Pero adicionalmente a esto pudimos recuperar a una población de muchachos que no pudieron seguir estudiando porque en su momento tenían problemas financieros. Los esfuerzos del gobierno nacional, del gobierno departamental y de la misma Universidad Francisco de Pablo Santander con un aporte también de la alcaldía del municipio de San José de Cúcuta permitió exonerar con el 100% el valor de la matrícula para los 17.717 estudiantes en este segundo semestre. El gobierno del presidente Iván Duque le apuesta a la educación superior y reconoce la importancia de los jóvenes colombianos en la construcción de un país con oportunidades para todos. Y para ir finalizando, presidente, como pudieron ver el video, cuando trabajamos en equipo hacemos mucho, alcalde, gobernador, gracias a la decisión del señor presidente hay recursos para el 2021 del Fondo Solidario. Así que mi anhelo y el de todos los estudiantes de las regiones que volvamos a hacer este gran acuerdo, alcalde y gobernador, mencionar que la viceministra estuvo aquí el pasado 26 de noviembre con el alcalde, con el gobernador, con el gobernador particularmente firmamos un pacto de largo tiempo por el trabajo en educación, aprobamos nueva planta, así vamos avanzando. Pero entonces yo necesito, gobernadores y alcalde, que les pongan el mismo ímpetu, arrancar la alternancia en educación. Hemos arrancado pilotos, pero tenemos que pasar ya de los pilotos a activar todo el sistema. Ya la plata fue asignada, necesito que la incorporen al presupuesto y estamos listos para hacer equipo con ustedes. La alternancia es darle más y mejores oportunidades a los niños de la región. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministra María Victoria.